El auditorio de la Perón Sobre la desaparición de Daniel Solano Daniel Solano era un joven de 26 años Oriundo de Tartagal, de Salta En el año 2011 se fue a trabajar a Río Negro Para la empresa Expo Fruit Surge una serie de irregularidades bastantes dentro de esta empresa Tales como el dinero que se había pactado para que trabajen allí Cuando se llegó al pago no era ese Después también nos enteramos a partir de esto Las condiciones de vivienda que tenían los trabajadores Que iban del norte hacia el sur En lugares como Galpones, todos hacinados Muertos de frío, tenían que viajar con sus propios colchones y demás Y la tercera situación es que trabajaban dentro de la empresa Casi a punta de pistola Porque la policía del lugar trabaja como seguridad ahí adentro Y pocos reclamos había por esta situación De miedo y de amenazas constantes De la policía que trabajaba para esta empresa Nosotros convivimos con los pueblos originarios Vos tenés distintas etnias en Tartagal Chorote, Chané, Huichí, Mataco, Tova, Guaraní, Chané Y bueno, es gente que vive en una zona muy rica En un ámbito de pobreza Y tienen todos los problemas que tienen los pueblos originarios Es por eso que ellos, los Guaraní sobre todo Tienen que viajar y trabajar como peones golondrinas En otras partes del país O en la misma Salta Donde son explotados Como es lo que se pudo ver con el caso de Daniel Solano Y acá también Fue a Janeiro Y yo veía que ellos no decían nunca cuánto íbamos ganar nosotros Ellos dicen que laburemos, que laburemos, que laburemos Yo fui porque no tenían trabajo acá Y me fui por ahí para reunir Según me habían dicho que iba a ganar plata Pero no era así Tomé que buscaba la gente Esto se trata de una problemática Que se lleva a la vida de muchos hermanos Que se ha llevado desde la apertura de la democracia hasta ahora Más de 3.800 vidas De jóvenes asesinados por el gatillo fácil Más de 200 desaparecidos Desde la apertura de la democracia hasta ahora Ningún gobierno Ha respondido Con la práctica Con hechos Para tratar de aliviar Algo que nos toca vivir Habrá parte de los que conformamos Los sectores más humildes Hablamos de pueblos originarios Yo puedo hablar de Las barriadas del conurbano De los jóvenes pobres Que son todos los días perseguidos Por las diferentes fuerzas de seguridad Que cada vez son más en los barrios Digo, esto se ha naturalizado Como sociedad a mí me alarma Me aterra Ver como naturalizamos cada vez más El control en los barrios Hay un cartel cuando llegas a Choé de Choé Acá nació Rodolfo Wolf Y en ese mismo espacio Donde nació Rodolfo Wolf Habían secuestrado Desaparecido Vaya a saber Qué cosas más Aún humilde Entre los humildes De nuestro país Y me costaba entender Cómo todavía Después de tantos tiempos Y de tantas cosas Y de tantos presuntos Aprendizajes En derechos humanos Allí precisamente Donde nació Rodolfo Wolf Buena parte de la sociedad Le daba la espalda A los que estaban luchando Para que se hiciera justicia Seguimos teniendo funcionarios Que como bien decían acá Los que hablaron antes que yo Como se mencionaba en el documental Chapean Con una bandera En defensa de los derechos humanos Y después cuando se sientan Con un familiar Que fue víctima De una violación grave A sus derechos Lo que hacen es Chicanear al familiar Subestimar la palabra del familiar Hablar de los grandes procesos Que se han llevado adelante Y las respuestas nunca llegan Para nosotros Y las respuestas De los familiares Tienen que ver Con un acompañamiento Quizás mínimo En las causas judiciales Que llevarían Con un buen proceso A devolvernos A nuestros familiares Porque realmente Todas las caras Que veíamos en el documental Son las caras Que yo veo en mi barrio Son esas caras Que yo veo en mi barrio Caras entristecidas Caras cansadas Caras empobrecidas Caras cansadas De la violencia Del atropello Mis hermanos Sufren esto todos los días Y los hermanos de ustedes Sufren esto todos los días Y yo no quiero Seguir naturalizando esto Como estoy segura Que cada uno de ustedes No quiere seguir naturalizando esto También Cuando hay gobiernos Elegidos por la gente La violación De los derechos humanos Sigue siendo Una de las prácticas Cotidianas Que acompañan Nuestra vida Que del dolor De Daniel Solano Salga fuerza Para seguir peleando Y acaso Salga comprensión Para que la gente Vea lo que nos quiere ver Y en relación A los hoy funcionarios Que muestran como chapa Ser hijos De nuestros compañeros Desaparecidos Que la vergüenza Nos acompañe Por largo tiempo Y no los perdonamos Gracias Y no los perdonamos